Las y los iracuatenses tendremos la oportunidad de conocer el estado que guarda nuestro municipio. Y desde luego, amigas, amigos, están ustedes cordialmente invitados a el segundo informe de gobierno que habrá de rendir nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro García. La cita es este viernes 22 de septiembre en punto de las 5 de la tarde allá en el Poliforum. Allá los esperamos y allá, allá nos vemos.